Paris Hilton dio la bienvenida a su hija London poco después de ser madre por primera vez, Paris Hilton y Carter Riem están de nuevo en la cima de la felicidad, la glamurosa pareja, que se casó a finales de 2021, anunció este 23 de noviembre el nacimiento de su segunda hija, London. Este día de acción de gracias fue doblemente especial para la familia, agradecida por mi bebé, fueron las palabras que acompañaron la tierna fotografía. Las redes sociales se han convertido en el escenario donde una maternal Paris ha compartido la noticia de la llegada de London, junto con una imagen de un atuendo de bebé de color rosa con el nombre estampado de la pequeña, lo cual ha servido como una pista del nombre elegido para la niña, y ustedes que opinan, déjame saber tu opinión en los comentarios.